A las malas aprendí A no juzgar un libro por su portada Aunque tú tenías amor en la mirada Me perdí en ella y nunca lo encontré Y tarde lo noté Porque cuando te vi Me entregas ciegas y todo para nada Para mí era la correcta pero era la equivocada Como acérqueme y me entendo, contésteme a tu llamada ¿Quién le dice al corazón que no tiene razón? Que a veces se equivoca cuando le di tu boca No quería perder el tiempo y lo perdí ¿Qué hiciste con los besos que te di? ¿Quién le dice al corazón que no tiene razón? Que a veces se equivoca cuando elegí tu boca No quería perder el tiempo y lo perdí ¿Qué hiciste con los besos que te di? Ay, esta noche Barbie de metí Me traje una botella de genesis Aunque me hagas fuerte no es tan fácil Aunque te quise me pagaste así Y yo que te creía Esa fue mala mía Lo que un día nos juramos se nos quedó en la fotografía ¿Quién le dice al corazón que no tiene razón? Que a veces se equivoca Cuando elegí tu boca No quería perder tiempo y lo perdí ¿Qué hiciste con los besos que te di? Siempre dice el corazón Que no tiene razón Que a veces se equivoca Cuando elegí tu boca No quería perder tiempo y lo perdí ¿Qué hiciste con los besos que te di? Ah, yeah, yeah, yeah Ah, 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 ah Sí, sí, oh, baby, baby Sí, sí, oh, baby Oye, esto es lo nuevo era Así dice No me gusta Oh, yeah, you know A veces menos es más Y que sabe, sabe Je, 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 je